¿Qué tal mi gente? Precisamente la reina Leticia no está para exigencias y muchísimo menos al rey Juan Carlos cuando es ella la que acaba de cometer presuntamente una infidelidad al rey, al monarca y está, bueno, hablándose en los periódicos, revistas y medios digitales más importantes de todo el mundo a excepción de España, en poquitos lugares como lecturas y un poco más Bueno, vamos a ver exactamente cuáles son esas exigencias es que, como sabéis, el monarca, el exmonarca, quiere volver a Madrid quiere estar aquí, quiere permanecer aquí pero claro, la reina Leticia no lo ve con buenos ojos pese a que hayan hecho el paripé este que yo os voy a decir las cosas como las pienso y como las creo no os voy a mentir, ni voy a decir bueno, es que como el medio digital dice que está todo... que bueno, ya están unidos... Mentira, ¿vale? Esto es un paripé que tienen que hacer evidentemente la monarquía está en un momento que está siendo muy cuestionada no digo que vaya a desaparecer ni nada pero yo no creo que ninguno de los que estamos aquí viendo este vídeo vayamos a ver nunca a la monarquía a caer, ¿vale? O sea, que soy sincero ahora bien, eso no quita que esté siempre cuestionada y sobre todo en este momento por el tema de Jaime del Burgo y esa presunta infidelidad de la reina Leticia al rey Felipe, ¿no? Dicho esto, Leticia pierde la forma con Juan Carlos I en su vuelta a Madrid Leticia no quiere que Juan Carlos se quede en Madrid y mucho menos en Sarsuela es decir, que no lo quiere cerca no lo quiere dando noticias cuando realmente creo que le vendría bien le vendría bastante bien yo creo que debería estar en el día de antes de ayer debería haber estado de rodillas suplicándole Juan Carlos ven, que hablen de ti, no hablen de mí yo creo que que si esto es así y esto es verdad como dicen Blau creo que debería de ser al revés creo que debería decirle vente y así el ojo está puesto en ti no en mí, ¿no? Bueno, la infanta Elena como sabéis celebró su 60 aniversario en un restaurante de moda de Madrid en vez de Sarsuela como estaba previsto al principio todos los rumores apuntan a que Leticia no le dejó celebrar su cumpleaños en Palacio por la presencia de Juan Carlos I aunque realmente la protagonista de este evento revela que lo ha preferido así porque no quería una fiesta encorsetada o sea, como fuere la gran sorpresa del almuerzo fue la visita inesperada de los reyes de España tanto Felipe como Leticia aceptaron la invitación de Elena de Borbón acudieron solo sin sus hijas una vez más no quieren que se produzcan nuevas fotografías de Leonor con Juan Carlos pues lo veo totalmente absurdo yo creo que la protección de que no haya ido ni la infanta Sofía ni la princesa Leonor yo creo que aduce realmente a que no le griten adultera por la calle y Leonor que ponga una cara de extrañeza y eso sea algo un voz populi creo que va más por ahí los tiros que por otro derrotero pero bueno la princesa se hallaba en el primero en el Pirineo, perdón aragonés de maniobra viajará a casa este jueves y empezará sus vacaciones navideñas Felipe y Leticia reaparecían felices y sonrientes bueno, esto lo tengo que poner entre paréntesis aparecían tristes, desolados y abatidos pero al acercarse a la prensa empezaron a reírse pero claro como yo he conseguido fotografías en los vídeos anteriores en los cuales se ven con la misma ropa en la misma calle lo único que pasa es que estaban a medio kilómetro a lo mejor es una forma de hablar a 300 metros la prensa estaba lejos y estaba en serio con la cara hasta el suelo no se miraban y ya cuando se iban acercando empiezan a hablar entre ellos risita, jiji, jaja como él, como le presta atención a su señora ella, él, como le habla pero nada eso era pura fachada bueno, como decía aparecían felices y sonrientes según dice el medio digital muy unidos y cercanos tras los rumores de una infidelidad de la reina al rey hace unas semanas Jaime del Burgo rompía su silencio y destapaba una supuesta infidelidad de Leticia Felipe con él se conocieron a principios de los 2000 que aquí no podemos decir nada si se conocieron a principios de los 2000 oye, las fechas cuadran el problema es que luego nos dice que en la fecha en la que ya incluso tenía a sus hijas estaba con él ya entonces ahí raro, ¿no? bueno, se conocieron a principios de los 2000 como decía cuando ella era cara visible de televisión española él se enamoró perdidamente e hizo todo lo posible por conocerla empezaron a salir juntos después de entablar una relación pero en el 2003 rompieron porque la entonces periodista conocido en el príncipe conoció al príncipe creo que está mal puesto dejaron de hablarse pero unos años más tarde reanudaron el contacto y se veían en secreto la madre de Leonor y Sofía estaba hasta de Sarsuela y quería irse con él siempre según su versión bueno, nada corrobore estas informaciones aunque Jaime del Burgo asegure tener pruebas concluyentes en su poder Pilar Eire cree que Leticia y Felipe no tenían pensado acudir al cumpleaños de la infanta Elena y mucho menos con Juan Carlos presente sin embargo las últimas noticias sobre esta supuesta infidelidad es lo que os estoy diciendo han hecho a la reina perder el control y mostrarse más vulnerable y de hecho parecía un corderito degollado es decir estaba como 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 nunca estaba como nunca es decir la veíamos como como si fuera tan tan vulnerable que que estaba como que se le vaya se le habían bajado los humos y claro es que no es para menos te encuentras con una familia a la cual tú has echado de la casa real ahora te lo vuelves a reencontrar porque los necesitas y ahora con qué cara que tú que los necesitas te van a mirar cuando digan oye que le has hecho a mi hijo que le has hecho a mi hermano respectivamente quiere concluir los rumores pidiendo apoyo a una familia que siempre le ha hecho la vida imposible bueno prácticamente lo que acababa yo de decir bueno Leticia no saluda ni habla con Juan Carlos en estos momentos la reina Leticia está haciendo penitencia está comiendo con su familia política con la que tan mala relación tiene esa familia política que la detesta y que la eche a la vida imposible estos últimos años ha comenzado directa y taxativa Pilar Eire bueno aquí tenéis la imagen que os estoy diciendo esto fue a lo mejor a 300 400 metros ya sabéis que a lo mejor habría por allí algún fotógrafo con un buen zoom y les ha capturado pues bueno totalmente vamos yo voy a un fiestón yo voy a un fiestón y yo voy súper feliz no sé vosotros pero yo voy a un fiestón a un cumpleaños y encima de gorra con un cubierto de 200 euros yo soy el más feliz del mundo y mira como van evidentemente pues estaban a lo mejor a 300 400 metros y ya cuando se iban acercando el rostro empezó a cambiar hablan entre ellos se sonríen saludan a la prensa lo típico pura fachada lo que he dicho al principio yo creo que ha tenido que bajar la cabeza lo que no ha conseguido nadie lo ha conseguido Jaime del Burgo con estos tweets ha conseguido que Leticia se convierta en una persona sumisa que pida disculpas de este modo que quiera estar junto a su familia y que la proteja la familia real algo que hasta ahora no había necesitado porque estaba en una posición de fuerza y ahora no le está ahora digamos que no es que hayan equiparado fuerza es que yo diría que están por encima los Juan Carlos y compañía Leticia no ha saludado a Juan Carlos ni a la llegada ni a su marcha ni siquiera han cruzado palabras bueno y muchísimo menos me imagino yo haciendo el saludo ese macarrónico de 17 cosas te hago aquí te hago allí eso ni me lo imagino bueno cada uno sentado de un lado de la mesa separado por varias personas no tienen ninguna relación y prefieren obviarse por no empezar una guerra bueno yo creo que es lo lógico cuando dos personas se llevan bien y ya están en privado yo creo que que intentan evitarse bueno mi gente aquí tenéis mis redes sociales por si queréis mandarme alguna cosita seguidme tanto en Instagram como en X en Twitter que subimos todos los enlaces de todos los vídeos porque ya sabéis que YouTube pues bueno aunque tengáis la campanita pues no siempre avisa o avisa tarde con lo cual en X os podéis enterarte y nada que felicitaros la fecha insisto yo voy a estar todos los días activos podéis meter en mi canal a diario voy a tener noticias todos los días ya sabéis que en el canal secundario estoy metiendo el contenido de cotilleo generalizado aquí lo estoy dejando un poquito más para la monarquía y alguna cosita gran hermano VIP que bueno ya ha terminado queda el debate final vamos no sé si queda el debate final me imagino que sí como todos los años que será emitido el sábado o el domingo no se lo carán cuando lo emitirán no sé si lo emitirán en otra fecha pero bueno me imagino que sí que emitirán el debate final que ya sabéis que es grabado el día siguiente con lo cual ya ha sucedido lo que haya sucedido ya está grabado y nada Info Influencer pues noticia piquecha aquí hay algunas cositas más Rosalía y esta gente mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo